Radio Autonomía Y poner la estatua de la plaza de López este, ¿no? Sí, porque en octubre se reúne el ayuntamiento Entonces hay otro grupo que le quiere poner otro nombre a la plaza ¿Pero cómo es que le van a poner Idris a Diallo? Sí, porque los hippies se organizaron y... ...pues a diarles y tal Pudos hippies Lo que yo no entiendo realmente es por qué se olvida algo como Black Barcelona, ¿no? Está teniendo en cuenta el proceso como de llevarlo a cabo, ¿no? Es como, bueno, ¿cuántas cosas se han quedado en el tintero? ¿Cuántas cosas se han quedado en el tintero? Y claro, dije, pues me parece que sois unos negascool ¿Me entiendes? Porque yo estoy aquí, he hecho cosas No he parado de hacer cosas en un tiempo Bueno, lo que no es posible es que hagáis estas cosas Y que no contéis con gente que hemos estado en esto hace tiempo, ¿me entiendes? No sé de qué vais, pero como veo que se pone todo esto de moda Yo ya empecé a verlo esto cuando lo de Afroconciencia en Madrid Y como pensando, bueno, yo no estaba ahí, estaba aquí So I good to know, hey, what it is for me to live look你有 I like to know Me gusta y a T T So I good to know So I keep going, love it Me gusta y a Tick de la認為 What it is for me to know If you Add продук